Aquí en Guadalajara en sus hermosas festividades, seguimos, ahora se viene La canción del momento en todo el Perú Éxito de Aguamarina Y como haré, como haré para olvidarte Para gente de Chero, producciones de Aguamarina Para estar a olvidarte, para dejar de pensar en ti Como dejo de querer, como es que dejo de soñar, como es que dejo de pensar en ti Tengo miedo de perderte, que te vayas algún día a enamorar Te necesito que regrese A menos dime dónde estás, yo quiero irte a buscar No quiero, no esperarte Yo sé que te he fallado De mi poder No sé si es demasiado Pedir y te vuelvo Yo sigo enamorado Te confieso mi amor Estuve equivocada Reconozco mi error No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Como se vive No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Éxito de Aguamarina Éxito de Aguamarina Chero Producciones Música 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 Yo no sé qué valorarte, yo te tenía como un juego y nada más Fue algo que tú me ganaste y ahora soy un perdedor Soy el que llora por tu amor, llora por mí Yo sé que te he fallado, te pido ayer No sé si es demasiado, pedirte volver Yo sigo enamorada, comienzo mi amor Estuve equivocada, reconozco mi error Regreso por favor, yo necesito verte en mí No puedo estar sin ti, como se vino, como vivo sin tu amor Regreso por favor, yo reconozco mi error No puedo estar sin ti, como se vino, como vivo sin tu amor Aguamarina, sentimiento, puro corazón Aguamarina para ti ¡Claro que sí! ¡Dale! ¡Dale que dale!